Un sol, un sol, es la que se nos siga. Aba Padre, hagas en nosotros, según tu palabra, que no sea mi voluntad, sino la tuya, pobre pecadora. Aba Padre. Gloria a Dios. Gloria en ti, Señor. Gloria en ti, Señor. Gloria en ti, Señor. Comenzamos con ti, bendito de Dios. Gracias. 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 Estos tiempos son los tiempos de Navidad. Oh, mira, también van a ser los tiempos de Navidad. Gracias, Señor. Los católicos tenemos esa dicha, esa alegría, esa gracia, ese regalo y esa responsabilidad. Todas las cosas que tenemos de bendición en nuestra iglesia son responsabilidad, no jactancias. Yo no me jacto de... Ay, que soy bacana porque yo creo, no. Usted no se jacta, usted se alegra. El Señor está diciendo que se alegre. No que se jacte. Alégrate. Y sé responsable de los que se están a mí. Porque al que más se le dio, usted va a llegar al juicio. Vos trimería. Con sus señores, el Señor le dice, venga para acá. Venga para acá. A ver, ¿cuánto fue de la alegría que yo le di ese día, 8 de junio del 2024? ¿Cuánto de eso dio fruto? Porque eso es bueno, tenemos que dar fruto. De mi alegría, que es tu 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 alegría. Que es tu alegría. No, es que yo la alegría me la deschipa. A mí no hay que dar esta vez un ojito. ¿Qué hizo el esposo talento? Lo guardó para que nadie se lo quitara Para que nadie se lo gastara 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 Eso es egoísmo al 100% Es mío, 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 mío Parecemos pollitos Mío, mío, mío La alegría es para compartirlo Es para enregarlo Y cuando no se nos olvide Vaya la palabra Jesús, háblame Y Él te va a decir Estén siempre alegres Te lo repito María, estén siempre alegres Marta, estén siempre alegres Bernadita, estén siempre alegres Lurita, estén siempre alegres Acción de gracia y súplica Es lo que tenemos en nuestro corazón Hemos suplicado al Señor Y le damos gracia Y después volvemos a suplicarnos Y le volvemos a dar gracia Esto en el mundo es que es igual y así Un ciclo Vamos de ciclo en ciclo Porque vamos de oro en gloria ¿Cierto? Gracias Señor Ahora sean todas las glorias Ahora sean todas las glorias Ahora sean todos los hombres Como los ciclos los ciclos Amén Si el corazón de las cosas ¿Les parece que hacen una pausa? ¿Has mozado? ¿Y retomado? Pues seguimos explicando Y seguimos dando gracias ¿Sí? A la voz de Dios A la voz de Dios Al casi no iba a decir que al otro Un canto de alabanza poderosa para que se sigan perdiendo los grupos. Vamos a repetir la canción que no aprendimos. A ver, que todos a ver bien. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Yo me la molera! Yo me la molera, de Jesucristo, de Nazaret. ¡Yo me la molera, de Jesucristo, de Nazaret! ¡Yo me la molera, de Jesucristo, de Nazaret! ¡Yo me la molera, de Jesucristo! ¡Extiende su mano, ¿cierto? Señor bendito, te pedimos que bendiga ser tu mandito que condenamos con vos, nuestros hermanos, a tus preparados. Y te pedimos humildemente que suscite la justicia para los que no lo tienen. Así sea. ¡Amén! ¡Vamos!